Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les voy a preparar una receta súper sabrosa, es un bistec de res en mole de ajonjolí que queda para chuparse los dedos. No se lo pierdan, acompáñenme, miren los ingredientes se los voy a ir dando como los voy a ir ocupando, acompáñenme. Aquí tengo dos chiles guajillos ya desvenados, miren estos los voy a partir en tres pedacitos para que se guisen mejor. Y aquí tengo también seis chiles puya, estos los voy a partir por mitad y también tengo un puño de chile de árbol. Este es opcional o si lo quieren un poquito más picante le pueden agregar un poquito más. Tengo cinco jitomates que voy a partir así miren en cuatro partes cada uno. Le quito el ombliguito y enseguida lo parto en cuatro. Aquí tengo una cazuela con un poco de aceite, voy a poner los chiles, les voy a dar una pasadita. Enseguida le voy a agregar los jitomates, le agrego un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Y aquí vamos a dejar que se guisen un poquito. Le agregamos dos tazas de agua y vamos a dejar que hierva para que se suavice los chiles y poder moler. Aquí en esta sartén yo voy a poner a tostar el ajonjolí. Es aproximadamente una tacita de ajonjolí. Es una tacita medidora, no le vayan a poner demasiado. Hay que estarle moviendo para evitar que se nos vaya a brincar una vez que empiece a tostar. Bueno y ya que está bien doradito ya le voy a apagar aquí a la estufa. Bueno pues miren ya que lo dejé hervir ahorita ya le voy a apagar y lo voy a dejar que se enfríe un poquito. Aquí en esta cazuela vamos a agregarle un poco de manteca de puerco miren. Vamos a dejarlo aquí para que empiece a derretir. Bueno mientras aquí miren yo tengo un kilo de bistec de paleta. Este yo lo voy a partir por mitad para que no quede tan grande miren. Así me van a quedar los pedacitos. Este hay que partirlo nada más por mitad. Este bistec es muy, es chiquito no es grande. Entonces nada más lo partimos de esta forma. Y lo ponemos aquí en la cazuela miren. Aquí le voy a poner un poco de pimienta negra. Y también le vamos a poner sal. Aquí lo vamos a dejar que se guise. En el vaso de la licuadora vamos a poner todo lo que pusimos a freír. Que fueron los chiles, los jitomates, la cebolla y los ajos. Todo lo vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. También le voy a agregar todo el agüita donde se cocieron miren. Y aquí le vamos a agregar el ajonjolí ya tostadito. Un poco de sal. Y le agregamos una cucharada de caldo de pollo en polvo. Y ahora sí vamos a moler. Y se lo vamos a agregar aquí a la cazuela antes de que se seque totalmente la carne. También voy a agregarle un poquito de agua aquí al vaso de la licuadora. Para aprovechar todo lo que se molió. Y ahora sí aquí vamos a dejar que hierva un poquito ya para que esté listo. Bueno amigos este bistecito en mole de ajonjolí quedó listo. Vean nada más que sabroso. Miren a poco no se les antoja un taquito. Miren bien rico. Bueno pues ahora sí ya me voy a servir. Bueno pues ahora sí miren ya me voy a servir este bistecito. Quedó sabrosísimo. Y lo voy a acompañar con un arrocito que preparé. Bien sabroso. Miren qué tal. Aquí tengo listo mi platillo. Bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Aquí tengo una tortilla calientita. Miren a mí se me antoja comérmelo de esta forma. Pero pues ya es a gusto de cada quien ¿verdad? A mí se me antoja hacerme un taquito de bistec. Lo come uno de esta forma. Mirenle me gusta ponerle chilito. Está súper delicioso. Créanme que este molecito de ajonjolí queda riquísimo. Con un sabor muy muy sabroso. A mí me encantó. Me voy a quedar comiendo ahorita este plato que quedó sabrosísimo. Bueno mis cocineritos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho.